Mi nombre es Antonio Maíllo, soy profesor de instituto en un centro público sevillano y justo hace una semana fui nombrado coordinador federal de Izquierda Unida. Este es mi primer acto y estoy emocionado de hacerlo consumar y para apoyar la fuerza que mueve y transforma este país. Las elecciones europeas se construyeron sobre ciertos consensos en los que era la convocatoria, los mayores lo sabéis, las mayores lo sabéis, era la convocatoria como más alejada, en la que se sentía la gente más ajena a la interpelación. Y desde esa construcción de cierta amabilidad, porque nos identificó la entrada en Europa con el adiós definitivo al aislamiento franquista, esa etapa de amabilidad fue prontamente truncada. Ha tenido tres fases de ruptura con la ciudadanía. Uno primero, apenas en los primeros años de los 90, querido Víctor Ríos, con el debate del Tratado de Maastricht, en el que fuimos la única fuerza estatal que dijimos no a Maastricht porque sabíamos que eran privatizaciones, que eran deterioro del mercado laboral, que era empobrecimiento de las clases trabajadoras, que era pérdida de soberanía monetaria y dijimos no frente a todo el sistema. Hubo una segunda fase, compañero y compañera, una segunda fase en la que, frente a esos aires de la revolución conservadora de Reagan y Thatcher del 80, que se incorporan a la Unión Europea, desembarcan en la Unión Europea, entra con la gran crisis financiera de 2007, las políticas de austeridad y el empobrecimiento masivo de las familias trabajadoras en toda Europa, el empeoramiento de las condiciones de vida que hemos sufrido en nuestro país. Y ahora tenemos la tercera fase de ruptura, con un Parlamento Europeo con legitimidad democrática, pero con incapacidad legislativa, con una Comisión Europea al servicio de las grandes transnacionales, de una manera casi obscena, pornográfica, absolutamente transparente, con un Banco Central Europeo que interviene en los intereses de las familias trabajadoras, intereses literales, de las hipotecas, que asumen y asfixian a las familias y que están al servicio de la banca privada. Y de un Consejo de Europa, compañero y compañera, y aquí no hay bromas, cada vez más derechizado. Por tanto, hay que caracterizar bien el momento. Estas elecciones europeas no son ya las amables de los años 80. Son relevantes para lo que nos va a ocurrir en el futuro. Y por eso, en esa apelación que hago a la relevancia de estas elecciones, tenemos que pensar, tomar conciencia y difundir el mensaje. Este acto de compromiso a consumar, este acto de apelación a una fuerza útil que transforma en lo concreto las condiciones materiales de vida de la gente, tiene que difundirse. Tiene una labor de compromiso distributivo, de distribución de las ideas, de llamar y apelar a nuestra gente a que nos apoyen estas elecciones, porque nos va el futuro en ello. Mirad, la derecha quiere que esta sea la segunda vuelta del 23J, ¿no? ¿Vienen con aire de venganza? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle otro 23J, el 9J. Catorce días antes. Se lo vamos a dar antes para que lo engullan o lo hicieran peor. Pero en Europa, junto con el Partido Popular y Vox, en Europa avanza la extrema derecha. Y no nos situamos en un debate derrotista, por decirlo. Nos situamos en un debate de análisis de la realidad. Una extrema derecha que viene con un plan, que es destrozar, no ya derogar, que suena muy fino, destrozar los derechos conseguidos, como el movimiento obrero después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Destrozarlos. Lo dicen sin matices. Y utilizan para ello una estrategia muy racional, que parece irracional, pero que está muy calculada. La máquina del fango. Con un objetivo. Con un objetivo que es que las clases trabajadoras, las familias trabajadoras, la gente común, se vea despojado y despojada del único instrumento que tenemos, los que no tenemos otro patrimonio, que es organizarnos y participar en política. Tienen mucha racionalidad en esa apariencia del fango. Y nosotros, frente al fango, no podemos responder al fango. Perdemos. Yolanda lo dice muy claramente. Nosotros, frente al fango, el poder amable de la razón. Frente al fango, la persuasión, la pedagogía, incluso el afecto y la complicidad. Los datos, que diría hoy Yolanda. Desde el poder amable de la razón, debemos usar, como los guisos de olla lenta que se hacen en los pueblos de Aragón, buenos condimentos. Elaboración lenta, es verdad. Pero el producto es invencible. Y eso somos, las organizaciones y el proyecto de SUMAR. Un guiso de olla lenta, con magníficos condimentos, aliento colectivo y las mejores de las propuestas para la mayoría social. Desde el hilo rojo, verde, blanco y violeta que representamos desde Izquierda Unida. Quiero decir que hasta en las formas estamos demostrando la política. Apelar a la sensatez, introducir un nuevo marco de sentido común, no es poner la otra mejilla. Es tener la consistencia de una alternativa de Estado, de sociedad y de gobierno. Es construir la esperanza, compañero y compañera, y es, sobre todo, invocar a un nuevo sentido común que tiene dimensión civilizatoria. En estos momentos hay una disputa, hay una guerra cultural, es cierto. Y la disputa se resume entre el nosotros y el yo. Entre el mito de Prometeo, que robó el fuego a los dioses, es decir, al bloque dominante, para darlo a sus hombres, para que fueran autónomos y libres, frente al mito de Narciso, que de tan tanto mirarse en su individualismo creyendo que se salvaba, se ahogó en las aguas en las que se contemplaba. No hay mejor metáfora de la contradicción social que se está produciendo en estos momentos en la sociedad española y europea. Somos orgullosamente prometentos. Es la contradicción entre el bien común y orgullosas que estamos del individualismo. Y es la reivindicación, queridas amigas y amigos de Aragón, que sabéis de lo que hablo cuando lo nombre, de la reivindicación de las periferias frente a ese centralismo que intoxica, que envenena de la corte madrileña. Hay otras España, compañeros y compañeras. Por eso esta lista de sumar es útil. Es la lista útil. ¿Alguien se cree que el Gobierno de España, en una emocionante decisión, habría reconocido el Estado palestino si no estuviera sumar en el Gobierno? ¿Alguien con sentido común puede dudarlo? Y lo que es más, que no perdamos de vista. Sumar es un instrumento para convertir en leyes, en medidas de justicia, lo que el impulso social y las alianzas sociales hagan. Por eso es muy importante, a la hora de la unidad, y nosotros nos declaramos orgullosamente unitarios, es muy importante el ensanchamiento de las alianzas sociales como espacio audaz, que después hay un Gobierno amigo que lo convierte en leyes y en medidas a favor de la mayoría social. Y por eso hay gente que abandona su compromiso profesional para, desde un deber cívico y un compromiso cívico, dar el paso adelante. Y tenemos a Estrella Galán, que de directora general de la ayuda al refugiado, da el salto para defender una Europa humanitaria. Y tenemos a Jaume Asens, que hace del diálogo y la palabra hasta la extenuación la forma de resolver conflictos políticos. Y tenemos a Vicent Marzá, que es un maestro que fue consejero de Educación en Valencia y que, desde la educación y desde su pasión, contribuye al blindaje de la educación pública. Y tenemos al compañero Mano Pineda, líder moral, político de la defensa del Estado palestino, en las duras y en las maduras. Somos previsibles y damos certidumbre y seguridad a la gente que confía en nosotros. Porque va de eso, compañeros y compañeras, va de la vida. Esto va de la vida, de la defensa de la sanidad pública. Y con esto termino como disputa civilizatoria. Hoy, 26 de mayo de 2024, estoy aquí gracias a la sanidad pública, que salva vidas literalmente. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de disputa civilizatoria, estamos hablando de que la sanidad pública no puede ser un paréntesis en la historia de la humanidad. De eso vamos. Y cuando mañana, y ya termino, cuando mañana a las nueve y media tenga la primera clase en mi instituto con mis alumnos, que creían que era un bulo eso de que iba a ser coordinador federal, ya dicen que no, que es verdad. Quiero que sigan teniendo la misma mirada de expectativa de futuro que tienen. Hay que romper con el tópico de esa arrogancia generacional en que los jóvenes vienen perdidos. Es falso. Son mejores que nosotras y nosotros. Son gente que ha padecido una pandemia, que los hemos encerrado, que han estudiado con un modelo telemático, que no le hemos roto el pacto social de que a un mayor esfuerzo mejor vida, que no es verdad. Y a pesar de eso, estudian. A pesar de eso, llevan desvelos por toda la vida. Y yo quiero seguir viendo a esas jóvenes y a esos jóvenes con mirada de esperanza, con mirada de futuro. Y ese es nuestro reto. Nuestro reto es dejarle una mejor sociedad de la que nosotros recibimos. Y a ese centramos el empeño. Como diría mi queridida compañera Yolanda Díaz, con datos y con acción política, os presento a la mejor ministra de Trabajo de la Historia de España, Yolanda Díaz. ¡Gracias!